Buongiorno, ojaiu gozaimasu. Terry. Terry se mantenía ocupado. En su trabajo. Una historia de Sandy Sánchez. Terry se mantenía ocupado en su trabajo. Ya tenía papeles secundarios en las grandes presentaciones. Pero una gran oportunidad llegó a él. Estaba audicionando para el papel de Romeo. No le era difícil escalar en el teatro hacia la fama. Y no por influencia de su madre, sino por mérito propio. Él heredó su talento en la actuación. Pero era poseedor de una personalidad única. Ya que Terry era demasiado guapo y tenía una voz, una sonrisa, una mirada y un porte que encantaban a cualquiera. En uno de los ensayos Terry no podía concentrarse. Alguien hacía unos pequeños ruidos detrás del escenario. No era molesto. Pero cuando él necesitaba plena concentración, ahí estaba el ruido. ¿Qué pasa? Ahí atrás. Necesito silencio. Disculpe. Estaba trabajando. Pasó después. Contestó una joven. Sí, hazme un favor. Yo también estoy trabajando. La joven se retiró de ahí. Aprovecharía para almorzar algo. Ya no estaba desde muy temprano trabajando en la escenografía. El mal humor de Terry no la incomodaba. Ella había escuchado que a pesar de ser un bombón, últimamente su carácter era insoportable. Sandy, ¿a dónde vas? Aún no has terminado. Me urge que acabe de pintar todo el muro. Dijiste que hoy terminarías, muchacha. Sí, Robert. Pero Terry está ensayando y... Se molestó porque hago ruido. Esperaré a que termine de ensayar y voy a comer algo. Está bien. No tardes. Cuando Terry terminó su ensayo, salió con camerinos. En el pasillo encontró a una joven vestida con un overol manchado con pintura y una boina en la cabeza. Le pareció que esa chica era una fachada. Pero... Esta chica era una facha, pero al pasar junto a ella la encontró bastante simpática. Robert. ¿Quién es ella? Es nuestra paisajista. Ella se encarga de hacer los murales, paisajes y escenografías. Justo ahora tiene que terminar el muro donde declaras tu amor, Romeo. Porque preguntas, Terry. Te molestó en la mañana, ¿verdad? No, simple curiosidad. Nunca la había visto por aquí. Bueno. A descansar, hijo. Que mañana habrá ensayos y te quiero aquí temprano. Hasta mañana, Robert. Hasta mañana, Grantchester. Al día siguiente, Terry llegó más temprano que de costumbre. Encontró a la pintura trabajando. Llevaba un overol distinto, pero este tenía manchadas. Más manchas que la anterior. Le parecía muy despreocupada en su arreglo, pero aún así era muy atractiva. Alta, delgada, de piel, apiñonada, su cabello negro, largo, lacio, amarrado en una simple coleta. La boina en su cabeza le daba un toque sexy. Unos botines que le hacían ver más como un obrero que como un artista. Buen día, saludó Terry. Sentándose en un banco alto que ella utilizaba para subirse a pintar a partes más altas. Buen día. ¿Va a ensayar? Sí. Entonces solo guardo mis cosas y me retiro. No tardaré nada. No, está bien. No guardes nada. Me gusta ver cómo pintas. Muchas gracias, pero... ¿sabe? No quisiera interrumpir. Escuché a Robert decir que tienen el tiempo encima. Sí, estamos un poco presionados. Tú también, por lo que veo. Ya casi termina su trabajo. Y Terry se puso de pie para admirar de cerca el detalle de la pintura. Creo que eres un artista, exclamó él. Ah, gracias. Solo en mi trabajo siempre me gustó dibujar y pintar. Así que no es difícil para mí. Te creo. Haces un trabajo estupendo. Muchas gracias por apreciarlo. De igual forma le diré que cuando usted actúa, me hace erizar la piel. La voz con la que llena el escenario es muy potente, clara y varonil. He visto sus ensayos a escondidas y me ha conmovido hasta llorar. Y otras veces hasta he salido de aquí enamorada de usted. Terry la miró atento y comenzó a esbozar una sonrisa cuando la escuchó halagarlo. La joven se percató y se roborizó pensando que había sido muy atrevida. No sigas. Con eso es suficiente. Ya me has alegrado el día. Dijo Terry en un claro buqueteo. Sandy. ¿Qué haces ahí platicando, corazón? Necesito que termines. Sí, Robert. Ya avancé mucho por hoy. Si no te has dado cuenta, me quedé a trabajar toda la noche, solo que Terry tiene que ensayar. Así que en este momento recojo mis cosas. Sandy. Pensó Terry sonriendo. Qué curioso. Listo. Me retiro. Gracias, Terry. Gracias a ti, Sandy. Nos vemos después. Sandy se retiró y se fue a dar una ducha a su casa. Tenía unas terribles ojeras y mucho sueño. Desayunó y durmió unas horas. Tenía planeado regresar al mediodía para por fin terminar su trabajo. De camino al teatro, hacía girar la mirada de varios caballeros que se encontraba a su paso. A pesar de que su forma de vestir para el trabajo no era lo más femenino ni cuidado, llevaba su blusa con manga corta. Un pantalón de trabajo con pintura pegada que no se pudo quitar. Con las lavadas, un chaleco, sus botines, su cabello amarrado. Con un chongo que permitía apreciar su cabello. No llevaba boina. Sandy tenía unos bellos ojos cafés. Y unas cejas algo pobladas, pero bien definidas. Largas pestañas y tenía pocas. Tenía unas pecas. Salpicaba hacia el nariz y mejillas. Tenía labios carnosos y una sonrisa constante en ellos. Tenía un cuerpo muy bello y bien formado. Supuestamente Sandy, que así se llama la escritora Sandy Sánchez. Una ilusión preconcebida. Capaz si la real no era igual. Antes de entrar al teatro, se detuvo a comprar algo por si le daba hambre mientras pintaba. Terry la encontró a la entrada del teatro comprando galletas a una vendedora ambulante. ¿Otra vez, Sandy? Hola, Terry. Me imagino que ya terminó su ensayo. Así es, pero hazme un favor. No me hables de usted. Somos de la misma edad, supongo. Sí, eso parece. Tengo 20 años. ¿Y tú? 21, contestó Terry sin perder detalle del rostro de la chica. Oye, no había visto tus pecas. Es que allá en el interior del teatro no se te notaban. Sí, soy pecosa, dijo Sandy mientras terminaba de pagar a la vendedora. Sandy, pecosa. Y ambos sonrieron mientras cruzaban sus miradas. Sandy le extendió la mano. Nos vemos después de mi estimado Terry. Tengo que continuar. Y dando un apretón de manos al joven actor, se perdió en el interior del edificio. Así pasaron los días. Una mañana. Terry se sumergía en el repaso y memorizaron de sus diálogos. Richard ya le había otorgado el protagónico. Cuando de pronto escuchó un pleito en los pasillos de camerinos. ¿Y quién te dijo que tendrías el lugar? Nadie, pero que yo sepa tampoco puede dar por hecho que es tuyo. Mira, Karen, necesitas algo más que andar de resbalosa con Robert para que un papel tan importante sea tuyo. ¿Cómo te atreves? Aquí la resbalosa eres tú, Susana. ¿O piensas que nadie se da cuenta que te mueres por Terry y él ni te voltea a ver? Eso a ti no te importa. ¿Qué sucede aquí? Preguntó Robert Hathaway, quien era el director de la compañía teatral. Nada, Robert. Un berrinche sin importancia de Karen. Creo que ya es hora de que decidas quién se queda con Julieta. Parece que a Karen no le queda claro su lugar aquí. Pero, ¿por qué dices eso, Susana? Robert ha ensayado muchísimo para Julieta, tú lo sabes. En el escenario nos acomplamos mejor Terry y yo. Hay mucha química entre nosotros y el público lo percibirá, estoy segura. De cualquier manera eso lo decido yo, Susana. Y a verdad, no me está gustando nada tu prepotencia. ¿Prepotente yo? No te equivoques conmigo, Robert. No soy así. Más bien, tienes cierta predilección por Karen. Pero en el mundo del teatro, las preferencias personales no abarrotan las taquillas. Susana, mide tus palabras, dijo Robert furioso. Y tú mides tus acciones. ¿Vas a dejarla a ella como Julieta? Tus ganancias se quedarán a la mitad. No se hable más, Karen. Bien, te quedas con Julieta. Susana, pásame oficina para pagar de tu liquidación y tus honorarios correspondientes de esta semana. Terry no quiso asomarse al alegato, pero todos se enteraron con detalle, pues se escuchó en todo el recinto. Él estaba preparándose con los vestuarios hacia varios días que no veía a Sandy. Sandy, te esperan los de escenografía. Ya están colocando todo y quieren que les digas cómo acomodar. Gritó uno de los trabajadores. Sí, voy en un minuto. Terry salió interrumpiendo a la modista y alcanzó a verla. Esta vez no llevaba ropa de trabajo, pues no trabajaría con pintura. Llevaba un traje de pantalón y saco en... que enmarcaban su perfecta y femenina figura. Una zapatilla sin tacón porque al ser alta le incomodaba mucho tener que usar tacones. Y ese día en particular estaría corriendo de un lado a otro para organizar toda la escenografía. Y necesitaba estar cómoda. Recogió su cabello en un chongo cuidado y bien peinado y usó un toque de maquillaje que le hacía ver muy atractiva. Terry se quedó mudo al contemplarla. Sandy, pecosa. Hola Terry. Qué prisas, ¿verdad? Sintió ella las mariposas traicioneras en el estómago. No quería emociones con Romeo. Ella tenía los pies en la tierra y sabía que no podía fijarse en ella. Sí, es verdad. ¿Ya almorzaste? No, ¿y tú? ¿Tienes hambre? ¿Necesitas que te pida algo? Sí, necesito que me pidas, que almorcemos juntos. Sandy sintió su rostro sonrojarse. Escuche bien. Pienso. Pensó, pero segura y sonriente contestó. Claro que sí. En cuanto terminemos con esto, nos escapamos, ¿te parece? Entonces date prisa, Sandy. Me muero del hambre. Terry terminó con las pruebas del vestuario y se fue a buscar a Sandy. La encontró hablando con Robert Hathaway y con otras dos personas. ¿Sucede algo, Terry? Preguntó Robert. Sí, sucede que quiero robarme al artista de la escenografía para que me acompañe a almorzar. Robert miró a Sandy y ella, con una sonrisa, agregó. Es que morimos de hambre. Adelante, vayan. Pero no se demoren, hay demasiado trabajo, dijo el director. Por cierto, Robert, ya que hablamos de morir, dijo Sandy. Cuando estábamos colocando la escenografía, los instaladores se percataron de que las luces estaban muy mal colocadas. Me dijo uno de ellos que si eso se llegará a caer, puede matar a alguien. Gracias por avisarme, iré a revisar con el equipo. Anda, corazón, ve a almorzar. Terry, ve a... Terry me va a aniquilar con la mirada. Robert, antes de irnos quisiera decirte algo. Terry se acercó al director y apartándolo un poco del grupo le dijo en voz baja. Te estimo y respeto mucho, él es mi jefe, pero no quiero que le vuelvas a decir corazón a Sandy. Sandy, por favor. Robert, comprendo que Terry está muy interesado en Sandy y asintió apenado. Ha sido sin intención. Tú sabes que aquí les hablo así. Sí, pero no lo hagas, al menos no con ella. Sandy escuchó la última parte de la conversación y pensó que Terry se habría molestado porque Robert dio a entender que Terry tal vez estaba interesado en ella. Sin pensar más en eso, también salieron a la calle. Encontraron un carrito de baguetis y malteadas. Dale otra vez con los baguetis. Sandy le propuso comer ahí. A Terry le gustó la sencillez de la chica y no pudo ir a un restaurante. Él no pidió ir a un restaurante, aunque... El feliz se habría llevado. Cualquier otra cosa en su lugar aprovecharía. Terry ganaba un buen sueldo. Terry, gracias por el almuerzo. La próxima vez pagaré yo. Me parece que eso no será posible, Sandy. Un caballero no permitiría nunca a su dama hacer eso. Sandy sonrió. A su dama, murmuró ella. Sí, a su dama. ¿Por qué dices eso, Terry? ¿No es obvio? Me encantaría que fuera más que obvio. Tal vez, si me lo aclaras. Me gustas mucho, Sandy. Qué directo. Nunca me ha gustado andar con rodeos. A mí tampoco, Terry. Se quedaron callados mientras Terry aprovechaba ese tiempo por si Sandy mencionaba algún novio que había sido omitido hasta entonces. No dices nada, preguntó él. No me gustaría que jugaras conmigo. ¿Y por qué crees que jugaría? Terry, eres la sensación del teatro y me has visto como... Yo he visto como tus fans te esperan afuera. De camerinos. Espera que te vean como Romeo. Será la locura. La misma Susana Marlowe se derrite por ti. Karen Kleis. Margaret Wilke. También eres un guapetón de lo más coqueto. Entonces me pregunto por qué fijarte en mí. Y no es que me siente inferior. Simplemente con tanto que tienes para elegir. Me gustaría saber por qué. ¿Por qué yo? Tomando sus manos, Terry contestó. Contesto y esto lo digo yo. Eres igual a cualquiera. Así como cuando le pedí el cuadre a Annie Britter. Me gustas porque eres Sandy. Eres bellísima. Tienes unos ojos cafés hermosos. Que he visto su sonrisa. Me tranquiliza. Aunque el día sea de prisas y tensión. Me encanta verte. Conto overall lleno de pintura. Me fascina tu talento. Y la pasión con la que haces tu trabajo. Me gusta tu cabello, tu voz, tus pecas. Últimamente no sé. No me ha costado trabajo. O madrugar para llegar al teatro. Y sé que es por ti. Porque voy a verte. Y para ser más sincero. No me interesa ni Karen ni Margaret. Mucho menos la incredida de Susana. Ni algún afán por atractiva que sea. Me gustas tú Sandy. Ahora dime si motivos suficientes o necesitas para darme una oportunidad. Creo que con eso es suficiente. Miraba encantada la pecosa al actor. Era una pecosa el segundo plato del plato de segunda mesa. Porque con Terry, Terry y con Candy no pudo. Y con Annie Britter tampoco. Y con esta tal vez sí. Terry y Sandy se acercaron despacio. Él rodeó su cintura. Sus labios se tocaron en un delicioso roso. Terry empezó entonces a besar suave y lentamente los labios de Sandy. Ella la abrazó tiernamente. Y así dieron el inicio al amor que sería la aventura de su vida. Siempre compartiendo escenarios. Sandy plasmando con pinceladas toda la inspiración que su amado caballero le daba con su amor. Y Terry plasmando en su actuación las escenas que su musa le inspiraba en los momentos de hacer el amor. Entonces Terry siguió con su vida. Se enfocó en el bello presente que también tenía becas. Y su sonrisa capaz de borrar cualquier recuerdo por doloroso o necio que eso fuera. Una historia escrita por Sandy Sánchez. Terry se quedó con Sandy. No pudo con Candy. No pudo con Annie. Pudo con Sandy Sánchez. Y si Cuca se le hubiera atravesado en el camino se hubiera metido con Cuca o con Lupita.